El grupo Gruma, ya lo escuchamos, registró una utilidad neta de 4.456 millones de pesos al cierre del año pasado, lo que representó un avance anual de 35%. Durante 2014, la utilidad neta de Gruma avanzó 34.64% hasta los 4.456.7 millones de pesos. En tanto, las ventas de la empresa fueron de 49.935.3 millones de pesos, cifra 1.83% mayor a la reportada en 2013. Por otro lado, durante el cuarto trimestre del año pasado, la empresa reportó que sus ingresos fueron de 12.907 millones de pesos, cantidad 5% superior a la obtenida en el mismo periodo, pero un año antes. En dicho periodo, la utilidad neta fue de 1.392.5 millones de pesos contra 2.156.4 millones obtenidos en el mismo lapso durante el año anterior. El fabricante de harina expuso que el año pasado fue de enfocarse en mejorar los resultados y estructura financiera, de tal manera que la deuda de Gruma en el cuarto trimestre de 2014 se redujo en 535 millones de dólares con respecto al mismo periodo de 2013. Esto gracias a los recursos obtenidos por la venta de las operaciones de harina de trigo en México y a mejoras en generación de efectivo. Así lo sostuvo la empresa, de ahí que la razón deuda EBITDA se redujo de 2.6 a 1.4 veces al cierre del año. En el mismo trimestre del año pasado, la empresa realizó inversiones de capital por 40 millones de dólares, recursos que se destinaron a expansiones de capacidad de producción y almacenaje, principalmente en Europa y Asia. Por otro lado, durante todo el año pasado, las inversiones de la compañía alcanzaron los 130 millones de dólares. Con información de Eréndira Espinosa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.